Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás escuchada Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Vamos a cantar por favor No, 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 Simón, esa es tu canción Es que esta canción sin ti no es una canción No, 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 no Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Y cómplice en mi vida Y mucho más, mucho más eso es Eres pregunta y respuesta Mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa La rima y el alma Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Y cómplice en mi vida Y mucho más, mucho más eso es Y mucho más, mucho más, mucho más El cielo en el que flotan corazones El cielo en el que flotan corazones El cielo en el que flotan corazones